Bueno, y ahora sí, estamos en comunicación con Ana Pordelane. Ella es licenciada en Psicología, pueden seguirla en Instagram en arrobavocaciontandil y en esta oportunidad va a hablar con nosotros porque junto con Alondra, que son otras psicólogas, prepararon un taller y nos va a contar de qué se trata. Muy bienvenida a Citas de Radio, Ana, mi nombre es Ángeles Sanz. Hola Angie, bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a las chicas de citas. Bueno, teníamos para contarles junto con Valentina y con Florencia, que son del equipo de Alondra y conmigo, las tres somos psicólogas. Nosotras nos dedicamos a lo que es la orientación vocacional y desde hace ya un par de años que nuestros recorridos individuales veníamos trabajando en lo que es el acompañamiento a padres que a su vez acompañan a sus hijos en sus momentos de elección vocacional. Este año nos hemos unido con Valentina y con Florencia y decidimos hacer un taller de manera conjunta porque nos une el tema y en el cual decidimos unir y volcar todo lo adquirido de experiencia a lo largo de estos años. La realidad es que la inquietud por este taller tiene que ver con darnos cuenta que muchas veces nosotros, como orientadores, vemos a los papás recién al final de un proceso de orientación vocacional, donde conversamos un montón, por ahí son entrevistas muy largas, pero realmente terminamos haciendo mucho foco en el hijo y apenas aparece la pregunta de ¿y ustedes cómo están llevando este momento? Entonces, la idea es darle protagonismo, darnos cuenta que los padres han sido durante mucho tiempo los grandes olvidados o los espectadores pasivos, los que quedan por fuera de este proceso, de este momento del hijo. La idea es ponerlos en un lugar de mucho mayor protagonismo y escucharlos también. La realidad es que el momento de la elección vocacional de un hijo repercute muchísimo en la vida de los padres, toca la propia historia, porque no nos es ajena, uno ya ha estado en ese lugar. Entonces, la realidad es que lo que le pasa a un hijo es algo que en algún momento nos ha pasado a nosotros y en muchos casos quienes estamos promediando la mitad de la vida, a veces también ese momento del hijo, de la pregunta, empezar a pensar por el proyecto, también hace eco en propias crisis vocacionales, profesionales que estamos viviendo también en paralelo. De manera que es una pregunta que nos atañe a todos, el camino vocacional a grandes y a jóvenes nos atraviesa en muchos momentos de la vida y en particular este momento del hijo, también hace eco en la propia historia de las elecciones de los padres. Entonces, es un taller que va haciendo como un recorrido y hace primeramente foco en la historia de los padres, cuál ha sido la historia de sus propias elecciones, porque según como haya sido, también va a ser como un padre, un papá o una mamá va a mirar este momento del hijo, ¿no? Si soy una persona que me atreví a cambiar, que fui inquieta, que no me conformé, o si soy una persona que creo que, bueno, que tomé a mis 18, 20 años y con eso ya se define, seguramente voy a vivir este momento de mi hijo como algo que se define cerca de los 20 años o como algo que se puede definir con muchos mayores márgenes en el tiempo, ¿no? Entonces, hacemos foco en que los padres puedan hacer pie en la propia historia y también hacemos foco en que los padres puedan ir para atrás en cómo ha sido ese tiempo, ¿no? Ir atrás en lo que es la memoria emocional, ¿sí? Porque muchas veces, y sobre todo esto pasa en el interior, cuando un hijo empieza a asomarse a la pregunta ¿qué voy a hacer el año que viene? Muchas veces los padres nos quedamos en cuestiones muy operativas que no son menores, que son muy buenas maneras de acompañar, que tiene que ver a dónde va a vivir, si va a ir con un familiar, si va a ir con un amigo, en qué universidad, qué distancia. Anotarse. Exactamente, ¿no? Hay todo un camino que empieza mucho tiempo antes de ese momento donde el chico pone un pie en la universidad y a veces eso nos saca foco y no conectamos con el momento emocional del hijo, ¿sí? Exactamente. Sí o nos cuesta, ¿no? Se nos queda por atrás, se nos queda como muy atrás en la memoria. Y te lleva puesto, ¿no? Te lleva puesto el operativo, que hay que resaltar. Es más fácil el operativo, claro. O no sé si más fácil, pero te lo tenés que hacer sí o sí. Exactamente, ¿no? Y te parece que estás haciendo, la verdad que tu mejor posible. Y cuando hemos trabajado esto en los encuentros con los padres, es impresionante. Y ahí uno dice, esto que a veces uno lo da por hecho que uno lo tiene fresco y no lo tiene fresco. Es muy revelador para los padres cuando después de una dinámica dicen, wow, ahora sí estoy entendiendo cómo puede estar sintiéndose mi hijo en este momento, ¿no? Esto me pasó, y lo tenía muy allá atrás, en lo hondo, y es favorecer un acompañamiento desde un lugar de mayor empatía, ¿no? Poder entender qué es lo que le puede estar pasando a alguien que se está asomando a un mundo que genera un montón de ansiedades, si es un chico que se tiene que ir y encima tiene que elegir algo que va a tener un costo muy alto porque va a dejar muchas cosas por el camino. Entonces, esto es poder acompañar desde una mayor cercanía emocional. Y esto también es una manera de dar recursos a los padres para poder estar cerca del hijo, ¿no? Entonces, hacemos foco en recorrer las elecciones, poder conectar con las emociones en ese lugar, cuando nosotros hemos estado en ese lugar, y desde ahí ver cuál es nuestro mejor acompañamiento. Y también, y esto es lo que viene pasando mucho ahora en los padres, ¿no? Que acompañar a un hijo en este momento que empieza a asomarse a la pregunta del proyecto es también tratar de entender un mundo que está cambiando de manera muy vertiginosa, ¿sí? Esto lo veníamos viendo ya antes de la pandemia y la pandemia vino a precipitar y acelerar estos cambios. Y la realidad es que hoy acompañar a un hijo es acompañar a un mundo que nosotros a veces apenas ni lo entendemos para dónde está yendo, ¿no? Porque ya no es tan previsible como nuestro mundo. Y si bien esto lo sabemos, después cuando nuestros hijos vienen con propuestas que tienen que ver con hacia dónde está yendo el mundo, no las entendemos. Y a veces ponemos como un manto así de desconfianza y de inseguridad porque es lo que nos resulta desconocido, ¿no? Pero la realidad es que hoy hay un montón de profesiones nuevas que se van actualizando año a año. Las maneras de trabajar están siendo diferentes. Los contextos, los lugares de trabajo también están cambiando. La duración de las carreras se están cambiando. Cuando antes nosotros pensábamos que una tecnicatura no era una farta tal vez válida y pretendíamos que hicieran una licenciatura o alguna carrera de mayor duración, ahora vemos que las universidades reconocidas están ofreciendo cursos, están ofreciendo tecnicaturas que tienen una validez muy buena. Entonces, también nuestra manera de mirar el valor del título. Antes pensábamos que, bueno, con el título ya estaba salvado, el título de un posgrado y ya está. Y en realidad ahora bien vale un curso más otro curso, más una tecnicatura, porque en realidad lo que se está viendo es que el profesional de las nuevas generaciones es una persona que va a tener que estar capacitándose y actualizando sus conocimientos de manera continua, ¿no? Pero esto a veces a nosotros nos cuesta verlo, nos abruma y nos genera mucho desconcierto, ¿no? Por otro lado, también nuestros hijos... Perdón, Ana, pensaba cuando hablabas también en el tema de que también se habilitaron muchas cosas a distancia, ¿no? Que por ahí no significa un corte con los padres en distancia, como por ahí lo estábamos enfocando, sino también, bueno, esa elección que se va también, que, digo, está tan en la idiosincrasia de las ciudades, ¿no? Que los chicos se van. Yo no fue mi caso porque viví en Capital, pero digo, también eso es un cambio que ahora se da, el que por ahí toda la vida pensaron, chicos, o no toda la vida, pero chicos adolescentes con la expectativa de irse y bueno, ahora esto, además de los costos, cambió, tienen la posibilidad de hacerlo desde su casa y bueno, por ahí se van a presentar casos así. Pero, perdón, déjame dar la pregunta de Angiana que también, yo creo que muchas familias se dieron cuenta que no solamente por el estudio era que era importante que los chicos dejaran la casa, sino que había una parte de la madurez o del crecimiento que también tenía que ver con irse a vivir a otra ciudad más grande, ¿no? Entonces, son todos factores nuevos en un nuevo escenario mundial, ¿no? Que estamos, digamos, replanteándonos sobre para qué un hijo deja la casa de los padres para irse a buscar su futuro. Exactamente, y lo que estamos viendo es que no hay respuestas únicas, ¿no? Y están cada vez apareciendo más respuestas combinadas, respuestas híbridas. Yo acá veo, por ejemplo, chicos que por ahí los padres no los pueden bancar económicamente para irse a estudiar y dicen, bueno, mira, arrancá de manera online y después tal vez en los dos últimos años de la carrera ya te vas y lo sigues presencial, ¿no? Entonces, esto no existía como alternativa. Entonces, esto se va viendo que hay muchas maneras de estudiar, incluso de estudiar dentro y por fuera del país, ¿no? Porque hoy tenemos acceso a un montón de cursos y capacitaciones que se dan en muy buenas universidades. A veces no estamos ni enterados y nos parece que porque no lo conocemos no es válido y la verdad que hay ofertas muy buenas para que cada uno se pueda formar y acceder al conocimiento de la manera que pueda. También es cierto con esto, me quedo con esta pregunta, ¿no? Esto de esperar que los chicos se vayan, a ver, a veces lo vivimos y hay mucha ambivalencia, ¿no? Lo vivimos como una partida prematura de los hijos, ¿no? Es decir, si tienen que ir, ¿no? Porque no está la universidad, están más preparados para la autonomía, ¿no? Entonces, pensar y pensar si un hijo está preparado para irse o no la verdad que es todo un tema, tampoco hay respuestas únicas, ¿no? Nosotros ahora lo que se está viendo es que ahora que volvió a lo presencial, este por ahí lamento que a veces escuchamos en los padres, ay, ya se va, ya se va mi hijo, ahora es vivido con alegría, porque ahora decimos cuán costoso ha sido para los que han cursado, qué bien que les está haciendo, porque también hemos visto lo que pasó con los que se quedaron, con los que han empezado carreras sin haber conocido ni la puerta de la universidad porque no había nadie, estaban cerradas, entonces, ahora esto es celebrado, antes esto era a veces sufrido, ¿no? Claro. Pero la realidad es que también con respecto a la autonomía, para que un hijo se pueda ir, tiene que haber un trabajo, tiene que haber habido un punto, un trabajo previo para acompañar a un hijo hacia la autonomía, es decir, tiene que ser más bien un punto de llegada ese momento, decir, bueno, a ver, qué es lo que los padres venimos haciendo para acompañar al crecimiento de nuestros hijos, algunos van, lo intentan, no pueden y vuelven, otros sí, otros están esperando ese momento, a otros les cuesta y les lleva un tiempo porque están desarraigados y esto es algo que también tocamos en el taller, el tema del desarraigo, ¿no? La verdad que implica para un joven no solamente salir a probar algo que aún no probó, ¿no? Elegir algo que no probó, que lo va a ir como dimensionando en el tiempo porque la carrera uno no la prueba en una semana sino la tiene que ir sintiendo y tiene que ir viendo si esto que imaginó es lo que está buscando pero a la vez el costo es muy alto, es decir, es una apuesta muy grande pero hay un costo que es muy alto para un hijo que por ahí está viviendo como la pérdida simultánea de muchos aspectos que son valiosos, ¿no? Como la vida en su ciudad, el sentirse que por donde él circulaba lo conocían todos y esto por ahí en Buenos Aires o en las grandes ciudades no pasa, la pérdida de la habitación, de la dinámica familiar, hay muchas pérdidas que a veces, digamos, es como que hasta la identidad de un joven tambalea y que no todos están preparados para sostener este cambio al mismo tiempo, ¿no? Porque los tiempos son muy individuales, ¿sí? Lo que sí sabemos es cuándo termina un secundario, no sabemos exactamente o si podemos ir viendo a medida que conocemos bien a nuestros hijos si están preparados para afrontar ese cambio, si les va a llevar tiempo o cómo podemos ir acompañándolos ahí, ¿no? Entonces, la idea del taller es también ofrecer un espacio no solamente para los padres, sino también para ir mirando cuáles son los recursos que vamos viendo nuestros hijos. Ana, ¿te pones una consulta? Sí, por supuesto. Perdón, volviendo sobre un tema que dijiste antes, cuando la etapa del chico resuena, digamos, en las propias elecciones de los padres, como toda crisis vital o como toda mojón, digamos, que marca un rumbo u otro en la vida, ¿se pueden disparar crisis personales? Que me imagino que, o sea, porque una cosa es el momento del chico y hay que mirarlo a él y ocuparse de él y después es la cosa de las crisis que dispara personalmente en los adultos, en la propia vocación o en la propia etapa en la que uno encara, ¿no? O el nido vacío. Exactamente. Claro, es una crisis distinta, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, sí, son varias preguntas ahí. Muchas veces, sí, uno sabe que cuando el primer hijo de una familia ya empieza a pensar en irse, uno sabe que viene como en cadena, ¿no? Es el primero, pero cuando uno se quiere acordar viene otro y en realidad uno habla de prematuros nidos vacíos porque no son chicos que por ahí están ya adultos, ya jóvenes que tienen un proyecto que se autovalen por sí mismos, que son independientes propiamente, ¿no? hablando que ya tienen sus trabajos, no han logrado ese tipo de autonomía, entonces son chicos que se van, pero digamos, yo digo, a abrir nuevas sucursales en otro lugar, ¿no? Como que la familia queda repartida y por momentos van y por momentos vuelven y hay que volver a acostumbrarse cuando vuelven porque no vuelven iguales, vuelven distintos, ¿no? Claro. Entonces, esto requiere mucha acomodación y mucha flexibilidad por parte de los padres, pero también, también, escuché ahí la pregunta que muchas veces este momento de la elección de los hijos también es un cimbronazo en la vida de los padres, ¿no? Y la verdad que lo es, hay preguntas de los hijos que generan replanteos en la vida de los padres, ¿sí? Hay padres que están viviendo de manera paralela replanteos en lo vital porque también hoy el promedio de vida se ha extendido tanto y hay muchas consultas de adultos que están rebarajando la mitad de la vida, ¿sí? Pero en ese caso también uno piensa y dice qué valioso es para un hijo poder ver un papá que se atreve a la pregunta, ¿no? Esto también es muy, muy, muy bueno para un hijo, ¿no? Hace un tiempo en un taller un chico haciendo esta indagación a padres, a su papá, vino muy sorprendido y dijo me acabo de dar cuenta yo esto no lo sabía que papá pasó por cuatro carreras hasta llegar a esta, ¿sí? Y yo siempre me lo imaginé como una persona tan segura, tan exigente, tan que nunca falla, ¿no? Y entonces digo ¿y esto fue importante para vos? Le pregunté y me dijo la verdad que sí, para mí es sumamente importante porque me dice, me está diciendo con esto de que él buscó, que pudo ir y venir hasta encontrar y que vale la pena la búsqueda porque hoy está contento en lo que está haciendo, ¿no? Entonces hay ejemplos que lo dicen todo, ¿no? Y que son muy buenos y un poco la invitación del taller es a que uno pueda compartir la experiencia vivida, ¿no? No tanto la recomendación sino compartir las emociones, la vivencia, cómo fue ese camino de cada uno, desde un lugar de padres reales también, ¿no? Así que bueno. Qué bueno, qué interesante, Ana, la verdad que son un montón de cosas que salen a partir de esta propuesta que hacés con las chicas de Alondra nos parece reinteresante y también que todo el material que se saca de este taller para cada familia me parece un aporte espectacular para esta decisión que toman los chicos en esa edad, ¿no? Exactamente, un poco la invitación al taller es, a ver, bueno, a pesar de esto que están cambiando, que nos cuentes cómo los que están interesados y bueno, datos. La invitación es hacer foco en una fortaleza que es, cuál es la fortaleza del vínculo, ¿no? Y vamos a trabajar también en un momento en cuáles son los recursos de nuestro hijo y nuestros propios recursos como padres. La invitación al taller como es un taller que reúne lo trabajado desde Alondra y desde Vocación Tandil es un taller que tiene dos momentos. Se realiza en dos encuentros el lunes 23 de mayo y el lunes 30 de mayo para que haya una posibilidad de decantarlo trabajado en un taller y continuarlo a la siguiente semana y que no pase tan rápido, ¿no? porque es un taller profundo y que moviliza mucho. La idea es un taller de dos horas de 19 a 21 horas. Nosotras ahora en las cuentas de Instagram estamos publicando toda la información. Nos pueden escribir al mail que compartimos en este momento que es alondra y vocación tandil arroba gmail punto com. Si nos escriben en esa dirección nosotros nos vamos a poner en contacto y si no nos escriben desde las cuentas de Instagram y ahí también vamos a entrar en contacto con ellos. Buenísimo, Ana. La verdad que con esta nota también vamos a compartirla para que sea un anticipo para mucha gente que esté interesada en este taller. Le deseamos lo mejor y quedamos disponibles para futuras conversaciones y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la difusión. Un cariño grande. Adiós. Adiós. Bueno, recuerden entonces todos los interesados para este taller para padres y madres cómo nos atraviesa el proyecto vocacional de nuestros hijos. Pueden anotarse mandando un mail a alondra y vocación tandil arroba gmail punto com o pueden ir al Instagram de Alondra y de vocación tandil.